Teniendo en cuenta que las actividades escolares iniciaron el 26 de enero y que hasta el momento los estudiantes se encuentran en proceso de ambientación y adaptación a sus compromisos académicos para el nuevo año lectivo, las clases de la Red de Escuelas de Formación Musical iniciarán el 2 de marzo de 2015 y durante todo el mes de febrero se llevará a cabo el proceso de inscripción en la Subsecretaría de Cobertura de la Secretaría de Educación y en los establecimientos educativos. La música hace de que los niños se formen en su espíritu, en su mente y en la formación integral con la parte académica. Es un proyecto muy relevante desde la gestión del señor alcalde y particularmente de la gestión de la doctora Patricia Mazuera, gestora del municipio. Ellos tienen muy en mente este proyecto y hemos tenido alguna desinformación por parte de las redes sociales en el sentido de que se va a acabar con el proyecto, al contrario, estamos trabajando para repotenciarlo. El proyecto Red de Escuelas de Formación Musical ha sido uno de los procesos con mayor aceptación por parte de la comunidad. La Alcaldía de Pasto reitera su compromiso de seguir trabajando para que la iniciativa sea una de las mejores en formación musical de Colombia. Hoy estamos ya focalizando el trabajo del 2015, fortaleciéndolo cada vez más con una bonita intención de que este proyecto cada vez más pueda llegar a muchos estudiantes que sean, estén en las instituciones educativas municipales. Es un beneficio que es gratuito, de manera que invitamos a todos los niños que están oficialmente matriculados en cualquier institución del municipio de Pasto que sea municipal para que se acerquen. En este momento estamos en la subsecretaría de cobertura. En esta oficina estamos haciendo la inscripción para todos los niños entre 7 y 8 años de edad. La Red de Escuelas de Formación Musical ofrece una opción sana y entretenida para que los niños, niñas y jóvenes del municipio aprovechen su tiempo libre mejorando los ambientes de convivencia, generando espacios con identidad cultural, herramientas de humanización y sensibilización.